La Secretaría de la Mujer, Equidad y Género de Tumaco llevó a cabo la firma del Pacto por el Poder Femenino y el lanzamiento de la campaña por una vida libre de violencia en el marco de la conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y usted, mujer, en condiciones de capacidad, es una mujer valiosa, es una mujer luchadora, es una mujer empoderada, es una mujer que tiene todos sus valores para respetar. Hoy es un día muy importante porque no solamente resaltamos a esas mujeres esforzadas y valientes que hace mucho tiempo se quemaron en esa fábrica, también resaltamos a esas mujeres que todos los días se levantan a trabajar, todos los días se levantan a luchar por ese hogar, por esa familia, para que nuestra comunidad sea más incluyente, para salir adelante no solamente en los hijos, sino aportar día a día a su comunidad. Estoy muy contenta, me gustó mucho, de hecho por eso estoy aquí, porque estoy representando a las mujeres en condición de discapacidad de mi comunidad. Este es el día que nos vamos a dedicar a nosotras y la estamos pasando bien y dándole gracias a la alcaldía que nos tuvo en cuenta para que vinieramos a este evento. Gracias. 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 Gracias.